hola a todo el mundo muchísimas gracias por asistir a este webinar este es el cuarto y bueno como siempre recuerdo que desde la página web o mandando un mail a customer arroba lesplora puntocom también por redes sociales podemos daros acceso a los webinars anteriores los cuales fueron evaluación neuropsicología clínica con Gabriel Perea Guzmán que es el coordinador del área de neuropsicología clínica pediátrica en la unidad de neurodesarrollo del hospital español en Ciudad de México el siguiente fue evaluación neuropsicológica de la memoria con el coautor de SWIFT uno de nuestros test de memoria que es UNAI investigador en la universidad de Manus y el último fue sobre proyectos de investigación con Joaquín Ibañez neuropsicólogo clínico del departamento de psicología de la universidad de Loyola investigador de laboratorio de neurociencia humana el cual desde sus inicios estuvo haciendo investigación sobre cómo afectaba a la cognición bueno pues ser de clases sociales pobres, tener mala alimentación, estar en riesgo de exclusión y todo eso fue lo que a través de su doctorado ya ahora en su profesión le ha llevado a hacer proyectos como el que están haciendo ahora en Guatemala si queréis entraros pues está todo ahí así que bueno ahora lo que vamos a tratar son puntos muy interesantes como trastornos del neurodesarrollo el gran debate entre enfermedad, trastornos, síndrome, cómo encaja esto en la definición que utiliza un gran profesional, un neuropediatra como Manuel Fernández y cómo hacer la intervención, hablaremos de si el TDAH puede llegar a tener cura vamos a ver también casos clínicos que se han preparado para el final de la sesión y bueno nada, dar la bienvenida a un usuario estrella en Explora que tiene oficialmente el récord de informes generados entre todos los usuarios de Explora premiado múltiples veces como el mejor neuropediatra en España y licenciado en Medicina en la Universidad de Cádiz que se especializó en Neurología Pediátrica en el Hospital Universitario Virgen de Rocío en Sevilla Manuel Fernández, hola, ¿qué tal? Bueno, esto es un poco así sensación como de estrella me ha ido, no me esperaba ahí una presentación tan gloriosa y podemos decir, una de las cosas que lleva eso aparejado aunque no se dé cuenta a nadie, es que tengo ya mis añitos porque en Explora tiene ya sus años y fui uno de los primeros usuarios en España y claro, el récord ese se basa en llevar muchos años usándolo además de usarlo mucho, llevar muchos años y ya eso supone que tengo unos añitos así que bueno, la edad es un grado y la experiencia también así que encantado de estar aquí para hablar de lo que vamos a plantear cómo cosas importantes en neuropediatra son los trastornos del neurodesarrollo y cómo plantearlos desde una perspectiva dimensional y cómo aprovechar las herramientas de Explora, las nuevas tecnologías para el proceso de evaluación, monitorización, etc. Bueno, pues eso que comentas de esos añitos yo quiero saber, porque tu consulta es realmente un éxito ¿Desde cuándo la tienes abierta? Vamos a ver, yo llevo trabajando y dedicándome a lo que me dedico ahora desde 2009, que fue cuando ya terminé la especialidad me especialicé en neurología pediátrica y demás pero he ido trabajando en diferentes centros en diferentes hospitales, clínicas y demás hasta que en 2015 fue cuando ya di el paso de abrir mi propio centro el Instituto Andaluz de Neurología Pediátrica en Sevilla y bueno, desde entonces hasta ahora han pasado ya unos añitos, pero la verdad es que estamos en 2022 hemos pasado épocas de pandemia, hemos pasado épocas de crisis económica hemos pasado por todas las fases, creo que se puede pasar y que podemos sufrir, pero estoy contento de los resultados que hemos ido teniendo en este tiempo del avance y del crecimiento que hemos ido obteniendo tanto en pacientes como en equipo y bueno, creo que desde 2015 hasta ahora un proyecto como el nuestro ha crecido mucho y no puedo dar más que las gracias a los pacientes por la confianza que tienen en nosotros De todos esos pacientes, bueno, yo sé más o menos la afluencia que sueles tener pero ¿cuántos pacientes suele ir a la semana aproximadamente? Mira, hablando de mí como especialista como neuropediatra yo trabajo 28 horas a la semana aproximadamente en épocas de, es decir, trabajo de lunes, de martes a jueves habitualmente unas 7 horas al día de las que 7 son de pura actividad asistencial viendo pacientes y una más de actividad online a través de nuestro sistema de comunicación, mensajería, seguimiento de pacientes En estas épocas del año, final de curso hay épocas en las que tengo que aguantar un día más y el día de lunes, que a lo mejor podéis pensar que es que no trabajo, ¿no? El día de lunes lo tengo dedicado normalmente a actividad de gestión, organización, dirección del centro y demás pero hay épocas del año en las que me tengo que dedicar específicamente a actividad asistencial con más intensidad porque hay mayor demanda y tengo que trabajar todos los días de la semana y eso supone que normalmente lo que realizamos o yo como individuo, como profesional, realizo son unas 24-25 evaluaciones mensuales y el resto de tiempo o de horas están dedicadas a revisiones y me equipo de una actividad alrededor de unas 40 horas semanales todavía no están todos los compañeros del equipo con jornadas, con agenda llena de actividad pero son 5 compañeros que están formados por 4 neuropsicólogos y una maestra de educación especial es decir, somos un equipo multidisciplinar coordinado por mí y podríamos tener, esto es algo que también hemos hablado y muchas veces me han preguntado podríamos tener más perfiles diferentes a nivel profesional dentro del centro pero la realidad es que nos hemos ido adaptando a lo que hemos ido teniendo como demanda por parte de nuestros pacientes y cómo se ha ido adaptando nuestro modelo de trabajo a esa demanda somos un equipo pequeño en número es verdad que no somos un volumen grande de profesionales pero tenemos un equipo muy potente y voy a decir, muy potente en lo que se llama formación a competencias, actividad y también en lo que se refiere al alcance porque aprovechando las nuevas tecnologías no solo las de Explora sino todas las que tienen que ver con tecnologías de la comunicación, internet y demás pues tenemos actividades de diagnóstico, tratamiento y seguimiento a nivel mundial porque hacemos evaluaciones a distancia hacemos diagnósticos y tratamientos y terapias a distancia así que esto ya antes, mucho antes de lo que es la pandemia yo soy un poco, un poco no muy friki con el tema de las nuevas tecnologías tecnologías de la comunicación y esto es algo que nos ha abierto muchas puertas y nos ha permitido que muchos pacientes que podrían no plantearse venir a un centro a España desde su país o desde otra comunidad directamente de España nos accedan a través de esta vía y de hecho durante los últimos años y especialmente durante y después de la pandemia esto se ha incrementado bastante especialmente con pacientes procedentes o familias procedentes de Latinoamérica Centroamérica incluso de Estados Unidos que está aumentando mucho su volumen de consulta en nuestro centro en los últimos meses así que la verdad que estamos muy contentos de cómo va evolucionando todo un trabajo duro, difícil no todos los días son los más agradables del mundo hay casos muy complicados pero la verdad es que en el día a día tenemos una calidad de trabajo y una satisfacción bastante importante con la actividad que realizamos que yo siempre digo a quien me pregunta de a qué me dedico explicar a veces lo que es un neuropediatra puede costar yo siempre me defino como un profesional que lo que quiere hacer es poner luz y esperanza en el futuro y en el desarrollo de los niños al fin y al cabo muchas veces hay familias y pacientes que no saben ni siquiera si soy pediatra, neurólogo, psicólogo lo que saben es que vienen al centro a buscar una respuesta a sus problemas un diagnóstico y un tratamiento que les ayude a mejorar su calidad de vida así que esa es nuestra función y esa es nuestra expectativa nuestro objetivo Bueno, yo como no soy un paciente para mí la luz y esperanza que me das es el método científico que sigues que es lo que te voy a preguntar ahora porque al final todas esas consultas y toda esa demanda que tienen y todo el mundo que quiere conocerte y que la atiendas es porque al final eres un referente o sea los premios son por algún motivo y el resultado es más que bien te tienes más de 10.000 pacientes tratados con éxito y bueno yo sé que eso es porque tú sigues un método pero antes de meternos en los temas de ver un poquito pues bueno qué son estos trastornos de neurodesarrollo y cómo nos intervenimos me gustaría que compartieras un poco con nosotros a qué se debe ¿tú qué dirías que se debe toda esta manera de la gente de acudir a ti de tener esta cantidad de éxito de que realmente se atienda bien a toda esta población? Yo hay algo que siempre le he dicho a compañeros a todo el que me he querido preguntar y escuchar y es que mi objetivo es conseguir que mis pacientes estén lo mejor posible y lo antes posible y además de la forma más cómoda o sencilla posible tanto para ellos como para mí es decir buscar de qué manera qué herramientas qué métodos qué procesos qué procedimientos qué opciones cómo podemos hacer que la atención que reciban sea la mejor posible de la forma más sencilla como decía si puede ser online sin salir de casada perfecto si tienen que venir al centro cómo podemos hacer esos procesos lo más cómodos lo más entretenidos lo más funcionales posible a la vez que divertido también para los pacientes y la familia y además siempre digo también otra frase que llama mucho la atención que yo vivo de vender información y resultados ¿por qué? porque mi consulta se basa en conocer de la forma más detallada y profunda posible cuál es la situación del paciente recoger cuestionarios de toda la familia de todo su proceso evolutivo cuanta más información posible tengamos mejor evaluar al paciente la consulta con las herramientas que nos permitan tener la información más objetiva que nos complemente esa información que hemos recogido previamente por parte de los padres de los terapeutas de los cuidadores y demás y con todo eso y con nuestra experiencia formación conocimiento saber hacer y demás poner digamos el ingrediente especial que nos caracteriza que es cómo entendemos los trastornos del neurodesarrollo y cómo podemos hacer desde los diferentes puntos de digamos de valoración neurológica neurobiológica neuropsicológica medidas tanto de diagnóstico como de tratamiento para conseguir que esos procesos estén lo más optimizados posible y por supuesto que también los resultados tanto a corto plazo lo que es en sus síntomas como a largo plazo que es lo que se basa en normalizar mejorar optimizar o evitar que se separe más o se 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 haga más divergente de la normalidad todavía el proceso neurodesarrollo posible y al final como objetivo final que consigamos que el proceso de neurodesarrollo se desvíe lo mínimo posible y en la mejor de los casos que se vaya normalizando en el mayor porcentaje posible y el papel en eso de herramientas como puede ser las de Nexplora es básico y especialmente después de los años como decíamos al principio que yo trabajando con ellas porque hay muchas de ellas en las que yo casi diría que hemos llegado al punto esto queda un poco extravagante pero llevo muchos años haciendo formación no solo en neuropsicología en neurología y demás sino en aspectos relacionados con el aprendizaje y demás en lo que se llama la competencia inconsciente hay veces que me preguntan bueno y tú como sabes que esa gráfica significa eso yo ya no te sé explicar como yo sé llegar a esa conclusión pero eso es así tendría que pararme ahora a analizar el porqué mi cerebro después de tantos años bueno y lo hago ya es mucho de esos trabajos digamos reversos ya lo he hecho pero muchas veces si se llega a una situación en la que la experiencia te lleva a un punto de competencia inconsciente que a veces resulta difícil de explicar al final es verdad que bueno que tú conoces la evolución de 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 desde desde las primeras gafas prácticamente o sea eso es algo prácticamente no desde las primeras en un webinar que hice con con Gema hace ya mucho tiempo hicimos un repaso y tenías las tenía todas me enseñó todas las que tenéis allí en vuestra vuestra vitina digo mira todas esas han pasado por mí todas madre mía las negras las blancas todas han cambiado de de ahora estás con las has dejado las del móvil y tienes las nuevas gafas y el año pasado nos pasamos a las Oculus Quest 2 y la verdad que ha sido un cambio de un salto de calidad en lo que se ve a calidad de imagen de manejo de dispositivo de funcionamiento a todo lo que es la parte técnica que es muy mucho más funcional y friendly si quieres llamarle pero también a la parte de la calidad percibida por el paciente son unas gafas de última generación que cuando los chicos la ven dicen ostras esas son como las de la Play no están a la altura de estas chavales estas son la última tecnología las gafas los auriculares los bueno la calidad 4K que es bastante significativa para los chicos comparado con antes y los mandos y toda esa sensación de realidad aumentada que aporta les alucina les alucina si yo bueno sobre todo también que antes los teléfonos que se calentaban bastante y ahora aguantar esa evolución enseguida las gafas son una gustada la verdad si lo que yo les recomiendo me va a permitir aquí que haga una entradilla a todos los que estén bueno los que no la estén usando les recomiendo que pasen directamente que no lo duden y los que ya la estén usando nosotros al soporte en estándar le añadimos uno de los de confort que se engancha supongo que sabes cuál es el que tiene el aplique redondito por encima y la rosca es infinitamente más funcional a los chicos porque con el estándar se quejan mucho de que les pesa y con este se engancha perfectamente y son súper cómodos o sea que vale poquito dinero y merece la pena el cambio de sensación de experiencia de usuario ah que bueno que bueno yo no lo he probado con ese con ese soporte pues funciona muy bien porque como tiene la forma así redondita por detrás le das a la rosca se le encaja aquí y ya no hay cuestión de que suba baje que se mueva que pese sino que está encajadita perfectamente que bien sobre todo para los niños más pequeños que no tienen la cabeza perfectamente redonda que eso pasa mucho que a veces cuesta pero con ese queda perfectamente encajado que bueno que bueno pues bueno vamos a entrar un poquito más en el tema quería saber un poquito bueno para ir yendo a los perfiles cognitivos de todos los pacientes que acuden ¿qué perfiles sueles acostumbrar más a tratar en consulta? Mira desde siempre o sea yo empecé siendo neuropediatra y conocido como el neuropediatra del TDAH bueno es verdad que siempre he hecho otras cosas siempre me dedicaba a todo lo que es el neurodesargenial pero por lo que me fueron conociendo al principio por el tema del TDAH y hoy en día sigue siendo un volumen muy alto de los pacientes de mi consulta estamos hablando entre un 60 y un 70% de los pacientes de mi consulta son evaluaciones o diagnósticos de TDAH y esa en primaria o secundaria que son otro tema hablando de origen y demás y generalmente niños de edad escolar de 6, 14 pero lo que sí es cierto es que en los últimos años imagino que esto es algo que han vivido todos los compañeros ha crecido mucho mucho no muchísimo el volumen de pacientes preescolares antes de los 6 años ha crecido muchísimo el volumen de pacientes que nos han llegado con sospecha entiendo o por lo menos en nuestra zona hemos hecho durante muchos años actividades de formación de concienciación de divulgación y eso tanto en profesionales como en familias ha tenido su efecto y también seguimos hoy en día haciendo mucho trabajo de divulgación con nuestro canal de YouTube el año pasado hicimos 52 vídeos uno por semana sobre TDAH ya te puedes imaginar el detalle del asunto y todo eso ha funcionado muy bien hace que la gente los padres sepan reconocer antes estos síntomas evidentemente ya hay una era en la que puede costar diferenciar lo que es un TDAH de un trastorno de desarrollo de otras características o combinaciones con TEL o con RACOSTEA aunque no lo sea hay muchos aspectos a tener en cuenta en los preescolares pero es importante ese aumento de detección precoz y precisamente también hemos visto mucho crecimiento en adolescentes y en adultos muchos adolescentes en situación que previamente se podían describir de fracaso escolar con problemas conductuales que realmente tenían un TDAH de base y adultos que se están reconociendo por la mayor información que hay al respecto hoy en día en todos los medios en internet y demás y de hecho precisamente por esa parte de lo que es la experiencia de tantos años que tenemos con Aula creo y fue muy importante en su momento la aparición de Aquarium para poder hacer esa evaluación no solo de niños en edad escolar y adolescente sino de adolescentes más allá de los 16 años y adultos así como bueno ya sabéis y lo que no lo sepáis es lo que está en el webinar la aparición de otras herramientas como Ice Cream para la valoración de capacidad de aprendizaje y de otros muchos aspectos o suiten en el aspecto de la memoria y demás que complementan lo que es la parte de la investigación o estudio de lo que son las funciones ejecutivas en los niños y adolescentes y que hoy en día creo que forma un pool bastante interesante de herramientas a la hora de tener una evaluación neuropsicológica de primera categoría claro porque tú en el fondo lo que ves como neuropediatra claro estamos hablando de cuadros como el TBH pero en el fondo eso es un perfil cognitivo lo podemos llamar entonces tú con estas herramientas tienes los perfiles cognitivos pero la base del problema pueden ser otros por ejemplo ¿qué tipo de bases orgánicas puedes encontrar si tú podemos hablar de epilepsia podemos hablar de otro síndrome podemos bueno de epilepsia no es algo habitual que se aunque sí que se asocia no es algo que sea que pueda ser útil a la hora de hacer una diferenciación porque no es necesario no es algo que se suele dudar entre un perfil y otro aunque sí que puede ayudar en alguna de las situaciones de los escenarios pero sí que hay otros perfiles digamos que se valora el perfil cognitivo de TDAH en otros cuadros como pueden síndrome de alcohol fetal trastorno del desarrollo de origen genético con disfunción ejecutiva secundaria cuadros que puedan ser catalogados de TEA pero que realmente es un cuadro combinado hay muchos perfiles cognitivos que nos podemos encontrar en los que las pruebas de aula por ejemplo y demás nos pueden establecer cuál es la disfunción que hay en la capacidad de regulación educativa de regulación ejecutiva de los pacientes sea del origen que sea al fin y al cabo y creo que esto es algo que seguro que vamos a hablar después el TDAH aunque se ha considerado un trastorno en el desarrollo propiamente como tal en algún momento acabará dividiéndose en lo que es el TDAH como tal y lo que es el síndrome de disfunción ejecutiva que puede estar presente en el TDAH o en cualquier otro trastorno al desarrollo asociado a esa disfunción madurativa esa alteración del desarrollo que puede ir aparejado pues yo que sé a un TOC o a una anorexia o a una dislexia por ejemplo ya porque al final bueno el TDAH si lo entendemos como síndrome de patología sería secundario a una antología primaria ¿no? en el que ya pues podemos entender lo que tú has dicho bueno depende utilizamos el concepto de secundario cuando tenemos una base orgánica claramente definida o pues un trastorno genético X o bueno hay una mutación o hay un cuadro ya tipo como un alcohol fetal o una lesión cerebral o primario cuando no hay una base orgánica definida sino que se presupone una predisposición genética no concreta sino poligénica o multifactorial pero de una forma de otra sí que es un cuadro sindrómico y que a veces se presenta como tal podría ser algo exactamente equiparable a lo que es el síndrome de Reynaud y la enfermedad de Reynaud de la respuesta vascular al frío y demás en las manos es algo que podemos equiparar muy conceptualmente a eso entonces claro porque me estás comentando esto también lo que has dicho antes de la disfunción ejecutiva y te curiosidad en saber cómo tú como neuropediatra cómo haces una distinción por ejemplo entre la disfunción ejecutiva de un perfil TEA o la de un perfil TDAH que al final es lo que has dicho antes que a veces es un tipo combinado cómo distingues o cuáles son los puntos bueno es que no sé si te refieres a cómo lo distingo a nivel de herramientas y demás pero conceptualmente no son distinguibles el origen es el mismo la alteración neurobiológica es la misma la alteración y la recastación de neurotransmisores en el lóbulo frontal es lo mismo otra cosa es que eso pueda estar presente de forma aislada o pueda estar asociada a otro trastorno del neurodesarrollo te decía conceptualmente tenemos que plantearnos todos los trastornos del neurodesarrollo los ocho que están definidos en el DSM como un cuadro o unos cuadros con una base genética muy compartida muy común yo siempre digo que son como primos dentro de una misma familia y desde una perspectiva dimensional deberíamos dejar de plantearnos diagnósticos categóricos en los que hablamos de TDAH o de TEA o de TOC o de tal sino hablar de qué perfil es el que tiene el paciente porque hay un paciente con trastorno del desarrollo que tienen un cuadro en el que se asocia una distinción ejecutiva y características propias del TDAH se asocia a un trastorno sociocomunicativo característico del TEA se asocia a un trastorno del movimiento con tics o estereotipias es decir el niño no tiene ocho cosas tiene un trastorno del neurodesarrollo con una base genética X que engloba ese conjunto solapado de sintomatología que realmente tiene una base física y orgánica genética compartida con unas alteraciones neurobiológicas en su cerebro específicamente específicas y compartidas con una alteración funcional a nivel neurotransmisores también compartida y con una disfunción a nivel de perfil neuropsicológico también compartida entonces debemos dejar de plantearnos cada uno de estos trastornos como independientes y sumados en sí como se habla en general de un trastorno y una comorbilidad sino como cuadros que comparten síntomas porque evidentemente hay un cuadro de solapamiento de overlap en todo esto que tiene la base en el origen genético compartido de todos estos cuadros de hecho yo siempre digo que durante años el DSM4 estuvo diciendo que el TDAH y el TEA no se podían diagnosticar conjuntamente cosa que era absolutamente absurda y que yo siempre he dicho que era irracional por decir eso y por hacer diagnóstico conjunto de TDAH y TEA y tratar al paciente que además de tener un TEA como tal tenía TDAH porque al final el tratamiento que requiere esa disfunción es la misma que si tuviera un TDAH exclusivo me han criticado que si eso no era formal que si es bueno en fin vamos a de forma absurda cosas que de base no tenían sentido ninguno y curiosamente después en el DSM5 resulta que ha cambiado completamente la perspectiva y ahora no solo es que se pueda hacer diagnóstico conjunto sino que se plantea la perspectiva como yo te estoy diciendo de una forma dimensional solapada compartida con base común es decir tenemos que ser conscientes de que no nos tenemos que dejar guiar solo por lo que dicen los libros las teorías y demás sino por lo que realmente vemos en nuestros pacientes que es lo que realmente importa que guay a veces yo pienso que habrá que pasar a este tiempo a ver la flexibilidad con el día alguno de los compañeros ¿no? bueno eso sería para nombrar sí, sí hay veces que la gente y digo en el mundo profesional en el que nos movemos no se guía por sentido común ni por criterios propios sino por lo que lee sin reflexionar mucho sobre si lo que se lee y dice la guía de verdad tiene sentido o no las guías están para orientar a aquellos que no tienen la experiencia o el manejo o la organización suficiente como para tener un criterio y evidentemente que haya una cierta homogeneidad en la forma de hacer las cosas definir lo que es correcto y lo que no pero también hay que tener una mentalidad crítica sobre lo que realmente no puede tener no tiene sentido no encaja no es real si no empezamos también a hablar y esto ya nos podría llevar otro webinar sobre si usar el CIO el DSM que ya empezamos ahí también con las disquisiciones filosóficas a ver bueno también creo que el poder también de poder decir lo que estás diciendo se lleva un poco la experiencia muchas veces bueno yo no me sentiría tan seguro pero es verdad que el criterio del que hablas es un criterio que al final aunque tuviste que luchar por demostrarlo y quedó demostrado yo creo que es compartido por más profesionales pero siempre pues intentamos salir más de hay que llevar no se asusta saliendo de pero mira todo esto se basa en la filosofía que yo te planteé al principio si yo quiero que mis pacientes estén lo mejor posible lo antes posible yo no me puedo quedar solo porque como el libro dice que el TDAH y el TEA no lo puedo diagnosticar juntos pues no lo diagnostico el TDAH al niño con TDAH y por lo tanto claro que supone no diagnosticar no tratarlo y después te encuentras niños con TEA a los que se le puede poner el tratamiento como si fuera un TDAH porque la sintomatología TDAH es más limitante disfuncional y problemática y si no la tuviera el niño podría hacer a lo mejor en muchas ocasiones una vida casi normalizada y le estoy limitando todas esas opciones por una cuestión puramente teórica y absurda que mi cabeza no me ha dejado llevar hacia adelante porque no he sido suficientemente coherente con lo que realmente los pacientes presentan pues bueno pues si un paciente se puede tratar se le puede poner el tratamiento para el TDAH y eso va a mejorar su calidad de vida va a optimizar su proceso de neurodesarrollo que no se habla mucho y se habla poco de esto pero los tratamientos farmacológicos y las terapias tienen como objetivo mejorar los síntomas pero por supuesto también reconducir muchos de los procesos de neurodesarrollo que evolucionan con el tiempo porque voy a privar al paciente de eso porque un libro diga X cuando yo tengo la absoluta certeza fe y confianza en qué estoy consiguiendo hacer eso pero bueno sí entiendo que también tiene que ver mucho con la experiencia con muchos otros aspectos pero bueno ahí vamos lo del diagnóstico simultáneo lo del diagnóstico la verdad es que es algo que es un tema interesante porque igual que no dejaban antes diagnosticar en conjunto el TDAH sí que es verdad que siempre se asocia mucho el TDAH a la alta capacidad o se ha visto siempre muy invisibilizado el perfil como de tiempo cognitivo lento tú con tu experiencia qué puedes decir un poco sobre eso hay mucho escrito bueno no sé si mucho pero hay bastante escrito sobre tiempo cognitivo lento otro concepto también que no está incluido en las categorías oficiales como pueden ser el síndrome de Down que supongo que es conocido pero realmente al final yo podría definir por mucho que esté escrito mucha disquisición filosófica sobre si es una entidad independiente realmente en un tiempo cognitivo lento lo que hay es un cuadro de déficit de atención con una enorme predisposición de la parte atencional o un TDAH tipo inatento puro en el que predomina fundamentalmente el déficit en la velocidad de procesamiento a veces puede haber más dificultad de atención selectiva de atención sostenida de lo que tú quieras pero básicamente es un cuadro en el que hay un déficit casi exclusivo de velocidad de procesamiento le quieres llamar tiempo cognitivo lento le quieres dar una entidad aparte si da igual si realmente lo que tenemos que ver es que hay una conducta que es un funcionamiento cognitivo lento que está caracterizado por una función cognitiva que no está optimizada que es esa velocidad de procesamiento si la conseguimos resolver y eso se puede resolver con el tratamiento específico para el TDAH se normaliza mejora y los pacientes van bien que más historia queremos liarnos las que quieran pero es así y después en el síndrome de Down que es un déficit de atención con problemas de percepción espacial y coordinación motora básicamente viene siendo algo muy parecido al síndrome al tiempo cognitivo lento pero también se asocia a problemas de percepción espacial y coordinación motora que muchas veces están asociados específicamente a esa velocidad de procesamiento lento y a esa relación que si queremos llamar cuántica entre el tiempo y el espacio la percepción temporal de las personas con TDAH y tiempo cognitivo lento no es la normal y eso en muchas ocasiones repercute no en todas pero muchas veces repercute sobre su coordinación sobre su percepción espacial bueno y al final eso forma un cuadro un poco diferente pero muy parecido al tiempo cognitivo lento al TDAH inatento con problemas de percepción espacial y coordinación motora resumen base neurobiológica casi idéntica tratamiento idéntico que más historias nos queremos liar pues bueno si hay mucho que escribir podemos y aunque no me hayas preguntado de eso te lo digo yo también quebraderos de cabeza sobre el trastorno del aprendizaje no verbal ahí tenemos para escribir también dos libros sobre qué es qué no es y qué significa pero bueno bueno y al final es lo que lo que dicen que me gusta como lo enfocas porque el diagnóstico se puede también redefinir en función al tratamiento si funciona el tratamiento también es porque se localiza en la misma parte tan frontalizada entonces aquí metiéndonos un poco más en lo tuyo que es la intervención en la psicofarmacología toda esta forma que tienes de abordar me gustaría bueno comentar e introducir un poco esto con una pequeña bueno con una gran colaboración que hiciste con Nexclora la que hiciste primero un estudio de sensibilidad para ver que los testes servían para detectar los perfiles cognitivos luego hiciste un TRT para ver si podías pasar el test con pocas semanas y hacer un seguimiento y por último hiciste un estudio para probar la eficacia de un tratamiento creo que era con la listenfetamina listenfetamina efectivamente y me pareció super interesante porque al final tú como profesional querías comprobar si te servía el medicamento para corregir estas puntuaciones cognitivas y lo utilizaste con Aula para ir sí en eso quisimos hacer el proceso completo porque como hemos dicho al principio fuimos uno de los primeros usuarios de Aula y está bien evidentemente conocemos el estudio normativo son de guía los datos y demás pero necesitamos tener una confirmación clínica en muestra clínica de que los datos eran fiables a nivel de sensibilidad y especificidad y lo eran evidentemente también hicimos el TRT porque si nos interesaba como hemos dicho al principio que los pacientes estén lo mejor posible lo antes posible una de las características importantes de Aula era poder tener una evaluación en poco tiempo de forma ágil que nos diera resultados rápidos objetivos y además que fueran fiables por supuesto pero sobre todo que nos pudiera servir bueno sobre todo no pero también que nos pudiera servir para hacer una monitorización de las respuestas a la intervención que realizamos si queremos que los pacientes estén lo mejor posible lo antes posible necesitamos que una vez establecido el diagnóstico podamos plantear un tratamiento y saber no solo de forma subjetiva por la respuesta a la familia si ese tratamiento está siendo efectivo sino poder dar una información objetiva a la familia que nos digan pues mira hemos pasado de tener un percentil 99 de dificultad de atención selectiva a un percentil 63 y así como en el resto de funciones muchas veces las familias evidentemente tienen clara esa mejoría pero a veces no está clara a veces hay mejoría a nivel neurocognitivo pero la actitud del paciente no es adecuada y no hay mejoría en resultados clínicos yo creo que si sumamos esos estudios de sensibilidad especificidad TRT y monitorización de la respuesta a farmacológica licencia de anfetamina podemos decir que hoy en día con herramientas como Aula tenemos el gol estándar a la hora de hacer el proceso de valoración y monitorización de hecho lo hemos comentado en alguna ocasión y quería comentarlo aquí también que en otras ocasiones ha habido otras herramientas que hemos usado y hemos valorado o implementar o incluir en nuestro porfolio de herramientas clínicas para complementar las evaluaciones y demás y que directamente cuando hemos hecho esta valoración con ellos las hemos desechado porque directamente no había una correlación tanto en la valoración clínica como en la correlación de datos con Aula a la hora de hacer las evaluaciones y directamente unas herramientas que nos podían haber vendido muy fiable muy sensible y demás pues directamente las hemos tenido que desechar porque ni clínicamente ni con Aula tenían una correlación útil y sabemos que Aula tiene correlación con los telilos y los CPT más habituales con muchas otras herramientas que son equiparables a los que además les aporta la ventaja de su utilidad ecológica de su velocidad de funcionamiento de su corrección automática y muchas cosas que parece que yo estuviera aquí vendiendo las herramientas en el programa por vosotros pero es que realmente lo que opino no lo opino así igual que opino drásticamente de las otras cosas que hemos hablado lo que opino de pruebas y demás lo digo con toda tranquilidad y sin ningún reparo de que pueda parecer otra cosa pero el TRT por ejemplo es una de las cosas que a mí siempre me han sido de más utilidad porque lo que garantiza y esto lo puedo decir así porque ya digo el estudio lo hicimos nosotros es la ausencia de aprendizaje a siete días es decir tú vienes un paciente hoy tomas una medida para cambiar su situación y la vuelves a evaluar con aula siete días después y el resultado es diferente y ese resultado ha tenido que ser debido a la medida que tú has implementado no hay nada en ese proceso que haya podido haber un aprendizaje de una prueba a la otra y eso es una garantía porque los resultados a nivel farmacológico se notan en poco tiempo tú puedes evaluar entre la respuesta clínica que tiene el paciente y los datos de la prueba si el resultado que tú estás consiguiendo es el adecuado o es bueno pero no es el óptimo y tenemos todavía paso que dar para mejorar o sea que creo que todo eso son motivos más que suficientes para poder plantearse el uso de esta herramienta como no solo evaluación sino monitorización esa es una de las probablemente esa sea uno de los motivos por los que yo tengo el récord de uso de Enexplora porque yo lo uso tanto en las evaluaciones como en el seguimiento de los pacientes es bueno al final los números están ahí no es cuestión de que intentes vendernos pero es cuestión de que tiene más de 100 casos correctamente atendidos y al final pues se nota y que una curiosidad que tengo yo ¿por qué la lista de esa fetamina? ¿por qué quisiste estudiar concretamente ese fármaco? ¿simplemente porque no te llamaba la atención por algo en concreto? Mira por varias cosas pero una de las primeras es porque ese fármaco era de los más nuevos cuando empezamos cuando decimos este estudio fármacos como metilfenidato la tomoxetina y demás eran fármacos ya conocidos clásicos tenía muchos estudios bueno otro estudio que pudiera aunque hubiese sido realizado con Aula y demás para evaluar eficaz y demás de metilfenidato de Conferta por ejemplo y demás habría sido interesante pero bueno la entreguida gracia que tenía era haberlo hecho con este fármaco con el Banser porque era nuevo había poca información al respecto y después porque para mí es un fármaco de primera elección y vamos si buscas el Banser en Google encontrarás la ficha técnica al prospecto y la tercera la tercera entrada que encontrarás en Google es un artículo de mi blog explicando el tratamiento es un tratamiento es un inhibidor selectivo de la recastación de dopamina y adrenalina mixto bloquea la recastación presináctica de los dos neurotransmisores que se alteran en el TDAH eso por un lado suele conseguir mejores resultados digo suele porque esto no es ciencia exacta hay pacientes a los que esto le viene bien y otros a los que no pero en general funciona mejor es un fármaco que tiene 13 horas de duración es el de más larga duración su inicio de efecto su periodo de mantenimiento y su bajada de efecto posterior al final es suave no tiene picos y valles significativos es decir la percepción del paciente es muy suave a la hora de iniciar y finalizar el efecto del tratamiento es una cápsula que se puede abrir y que lleva dentro polvito que se puede disolver en agua por lo que niños de cualquier edad puede tomarlo y además tú puedes graduar la dosis con ese polvito en función de qué cantidad quiere dar es decir puedes disolverlo en agua y en función de cuántas aguas tengas en esa disolución pues si coges lo disuelves una cápsula de 30 en 10 centímetros de agua lo mezclas todo y lo divides en dos partes pues tendrás 15 y puedes hacer las mezclas que quieres la dosis que tú quieras y además no tiene metabolismo hepático es decir no interfiere con ningún otro medicamento no interfiere con ninguna otra sustancia en adolescentes y adultos cosa importante no interfiere con alcohol y por lo tanto además es mucho más seguro a nivel de seguimiento no requiere analíticas de control a nivel de transaminasa ni de nada es desde todos los puntos de vista mucho más funcional pero no siempre funciona esto como todo hay pacientes a los que les funciona a otros los que no y además hay un tema de costes en esto que también tiene que ser relevante un tema de financiación pública que ha hecho que tenga visado hay un tema también de aspectos económicos que no tienen nada que ver con la medicina pero la medicina también influye que tienen su repercusión en esto bueno quiero contestarle a una de las personas que está escuchando el webinar y así lo dejo claro es Lisdexamfetamina el nombre comercial es Elvance ¿no? Elvance con V si buscas Elvance lo vas a localizar en Google directamente es Lis L-I-S y se llama Lisdexamfetamina y se llama Lis porque lleva un aminoácido que es una lisina asociado por un enlace covalente a la dextroamfetamina por eso se llama desanfetamina que ese enlace ¿qué le aporta? le aporta las características que hemos dicho evitar el paso hepático la metabolización progresiva durante 13 horas a través de una hidrolasa que está en la membrana de los glúbulos rojos de la sangre evitar cualquier efecto de dependencia abstinencia es decir esta es una anfetamina pero modificada de forma que no genera ninguno de los efectos perjudiciales que puede ser derivado del uso del consumo de anfetamina dependencia abstinencia tolerancia no hay ningún efecto de esas características pero si los efectos terapéuticos que tiene de hecho en Estados Unidos se están comercializadas las sales de anfetaminas puras y duras para el tratamiento del TBH pero bueno los sistemas de farmacovigilancia americanos y europeos no tienen nada que ver que en Europa no se va a comercializar nunca una anfetamina de ese tipo porque básicamente es infinitamente más sencillo conseguirla de forma ilegal que en Estados Unidos así de claro de hecho hay una cosa importante esa lista de esa anfetamina hay algo que siempre te contaba el laboratorio en ese momento cuando empezó y que además es cierto ese enlace y especificado que es covalente que es el más fuerte que hay hoy en día dentro de lo que es la naturaleza cuesta más dinero porque cuesta mucho más trabajo y requiere mucha más energía romperlo de lo que cuesta cualquier anfetamina en el mercado negro o sea es un absurdo usar la ley de esa anfetamina como fuente de anfetamina porque es infinitamente más caro que cualquier otra vía para conseguirla que fuerte pues yéndonos ya al tema final quería un poco que nos contaras porque bueno ya hemos visto un poco cómo funcionan los trastornos de bueno qué tipo de demanda de incidencia de trastornos de neurodesarrollo cómo los identifican más o menos el tratamiento pero yo quería que nos contaras un poco porque la otra vez me acuerdo que estábamos hablando y me contaste cómo le cuentas tú normalmente a tu equipo cómo funciona el cerebro en este tipo de trastornos y esto pues la verdad que nos surgió varios debates muy interesantes entonces quería si puedes un poco ahora que nos has dicho pues todo esto de la recadaptación de la dopamina serotonina etc ¿cómo funciona en el TDAH esta estructura cerebral ¿qué es lo que sucede? pues mira un momentito porque tengo por aquí una diapositiva que no lo tenía previsto pero 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 que quería aprovechar para ver si te la puedo enseñar y contártelo a ver dónde está por aquí vale un momentito que la estoy buscando es que preparé hace hace unas cuantas semanas y no ya no sé cuánto tiempo ahora creo que fueron dos meses una charla sobre este mismo tema para un grupo de psiquiatras de adultos y tengo que ver dónde la tengo porque os lo quiero presentar ahí porque ahí tengo el esquema puesto y os quiero presentar también aquí está vamos a cerrar por aquí y a cerrar por aquí aplicación educativa aquí está vamos a ver pues un momentito que voy a compartiros la pantalla y os pongo las dos cosas las dos diapositivas no quiero darlo tampoco más más lenta con esto pero quiero presentaros una diapositiva que es esta de aquí que ahí está puesto como si fuera un árbol pero yo siempre lo explico sobre todo como un edificio me explico columna de la izquierda la APG la APG es la predisposición genética que tenemos yo siempre digo que eso es como los planos de un edificio es decir son las instrucciones para construir un edificio ¿qué edificio construimos? en nuestro caso el cerebro la estructura de nuestro cerebro una vez que tenemos la estructura de nuestro cerebro es decir el esqueleto del edificio que vemos los diferentes pisos las columnas y demás ¿qué es lo que se hace? se ponen las instalaciones cablea o tubería que son los circuitos de nuestro cerebro esos circuitos cuando empiezan a funcionar tienen una serie de procedimientos y de automatismos que generan una actividad una actividad eléctrica que en nuestro caso es actividad eléctrica cerebral esas ondas cerebrales que en conjunto con todo lo anterior generan unos patrones neuropsicológicos y unos patrones de conducta es decir lo que vemos en los niños si se mueve mucho si salta si corre si se está quieto si rinde bien los estudios y demás depende de sus patrones neuropsicológicos capacidad de atención inquietud nerviosismo disfunción ejecutiva y demás y eso retrospectivamente de cada uno de los puntos anteriores y como decíamos al principio estos patrones genéticos estos patrones no son independientes son completamente solapados de hecho si vemos esto en el tiempo aquí está esto digamos la evolución temporal o los espacios temporales que abarcan cada uno de los trastornos del neurodesarrollo desde el TED al trastorno de la conducta alimentaria los trastornos del espectro de autismo el TBH todos y esta es una una gráfica que me llevó un rato a hacer porque estos son ocho que hemos visto el fondo estos son ocho círculos solapados que corresponden a los ocho trastornos del neurodesarrollo para mostrar cómo esas esas bases genéticas esos genes que tienen finalidades combinadas conjuntas y demás se solapan y de hecho hay un punto pequeñito aquí en medio en el que incluso ocho se solapan juntos es decir en teoría en teoría en la práctica hay casos en los que se asocia un trastorno del desarrollo en el que hay una disfunción ejecutiva propia del TDAH el trastorno de la comunicación social característico del T aunque el niño no tenga autismo problemas de lectoescritura aunque no tengamos una es decir se asocian todos cuando realmente no es que tenga cada uno de ellos en particular sino que tienen una disfunción en sus procesos en sus circuitos cerebrales porque sus genes han valga la redundancia generado una estructura cerebral que no es la correcta no es la correcta o no es la normal y esa anormalidad ha generado un funcionamiento alterado de esos circuitos y por lo tanto unos procesos neuropsicológicos disfuncionales y unas conductas disfuncionales esto si lo llevamos a a un aspecto mucho más funcional y específicamente en el TDAH que es lo que hemos nombrado antes el circuito azul equivaldría al funcionamiento normal de los sistemas de regulación de dopamina y adrenalina el circuito naranja que está puesto equivaldría al funcionamiento de los que tienen un cuadro de TDAH una flechita aquí esta naranjita de aquí que se mueve que básicamente lo que indica es el exceso de recaptación de neurotransmisores a nivel presináctico es decir esos mensajes son neurotransmisores que deberían ir a su destino pero que realmente no van y por lo tanto no hacen efecto y cuando necesitamos esas instrucciones para ser capaces de atender de estar tranquilos de tener paciencia o de estar emocionalmente estable no lo conseguimos tenemos más dificultad para conseguir y he dicho aposta cuatro cosas he dicho atención inquietud impulsividad y regulación emocional porque en el TDAH se habla de tres síntomas atención hiperactividad impulsividad pero se habla poco de lo que es el cuarto síntoma que es la desregulación emocional de manera que esas disfunciones cognitivas generan estos tres síntomas vamos a reducirlo aquí a los tres tradicionales estos tres síntomas problemas de atención de control del movimiento control de los impulsos están asociados a diferentes alteraciones de función cognitiva o diferentes conductas y esto genera problemas en diferentes áreas rendimiento académico relaciones sociales o conductas de comportamiento que son compensadas en parte en función de la situación del entorno de la capacidad intelectual del entorno socio-familial del paciente y demás este es el conceptualmente el perfil clínico sintomatológico sintomatológico de un paciente con TDAH esta es la disfunción neurobiológica y podemos decir que esta variabilidad madurativa es el nivel de gravedad o de intensidad de esa disfunción neurobiológica de cuánto más o menos sea la fuga que hay de cuántos circuitos sean un tipo de otro que porcentaje donde estén localizados y demás y ahora seguimos hablando seguro de más cosillas que va a preguntarme Miguel que ya le iré respondiendo bueno es chulísimo la verdad que me ha encantado la explicación siempre crece mucho con este tipo de diapositivas entonces esto perdona es así de sencillo aunque realmente física biológicamente puede ser infinitamente más complicado pero a nivel funcional es así nos podemos complicar todo lo que queramos con teorías y con historias mentales pero esto es así no hay más no hay más tortilla que no hay más huevo que romper la tortilla si queremos tener claro conceptualmente estos procesos es muy interesante me gusta mucho la diapositiva en la que has puesto la capacidad cognitiva luego los síntomas ¿no? y que se afecta relaciones sociales que afecta al colegio que afecta la repercusión efectivamente me ha parecido muy interesante porque claro el punto en el que trabajamos nosotros es en la evaluación neuropsicológica que se va a la raíz que es esa función cognitiva y entonces tú tratas ya desde ahí entonces eso tiene consecuencias sobre todos los síntomas y tiene consecuencias sobre todas las repercusiones ¿no? yo siempre digo que a los padres hay un concepto que además tengo todavía pendiente de escribir algún artículo ya lo he presentado en alguna conferencia y demás que son las preocupaciones universales de los padres ¿vale? todos los padres tienen las mismas preocupaciones sobre sus hijos son el aprendizaje la conducta la maduración el desarrollo y las relaciones sociales ¿no? podrá haber más pero esas cinco preocupaciones son universales para los padres ¿sabes cuáles son las causas principales de alteraciones en esas cinco áreas? los trastornos del neurodesarrollo bueno TDAH los trastornos de aprendizaje todo lo que hemos hablado ¿no? entonces si los padres mi función y mi señalidad como hemos dicho al principio poner luz y esperanza en el desarrollo y el futuro de los niños es que los padres sepan cómo es el desarrollo normal de los niños conozcan cómo es ese proceso normal que al conocerlo sepan detectar cuando hay cosas que no están funcionando de la forma adecuada que al detectarlo precozmente puedan buscar la ayuda que necesitan porque saben reconocer que hay un problema y dónde deben acudir y que además cuando acudan encuentran la respuesta que necesitan porque no te puedes imaginar supongo bueno si lo sabes la falta de respuesta que se encuentran en muchas ocasiones en las familias cuando van por un problema de rendimiento académico de conducta tal y cual y al final acaban achacando a los padres que el niño es torpe que el niño es vago que ellos no saben educarlo que el problema es suyo porque no en fin básicamente porque no saben asociar la sintomatología con el perfil o porque no saben identificar la combinación de diferentes perfiles y se encuentran con que muchas veces los resultados de las pruebas no le dan unos resultados que ellos creen que sean coherentes entonces es fundamental vivir ese proceso de una forma lo más objetiva y lo más consciente posible por parte de los padres pero que realmente después tengan una respuesta por parte del área sanitaria y educativa claro también es muy importante tenerlo tan claro porque el punto de saber que el origen es esta alteración de las capacidades cognitivas y poner la solución ahí es algo que adelanta muchísimo porque cuando muchas veces llegan pacientes esa consulta muchos psicólogos están acostumbrados a hacer muchísimas entrevistas muy largas cuando en realidad el atajo principal lo primero que hay que hacer es una evaluación neuropsicológica un screening básico de la atención de las funciones ejecutivas y entonces ya una vez tienes ese screening puedes hallar muchas respuestas ¿no? si ves te digo más aunque esto suena feo y suena contraproducente y demás o sea las evaluaciones neuropsicológicas no son imprescindibles si supiéramos evaluar correctamente el perfil clínico del paciente evidentemente para un psicólogo sí porque tiene que evaluar eso pero para un médico no es imprescindible una evaluación neuropsicológica si supiéramos identificar un perfil clínico del paciente el problema es que muchas veces el perfil clínico no se asocia a una disfunción ejecutiva o un problema de desarrollo se asocia a falta de capacidad a mala disposición a mala conducta a problemas educativos es decir porque cuando no quieres o no sabes esto no tienes esta formación no tienes estos conocimientos no tienes esta preconcepción digamos siempre puedes siempre vas a encontrar algo a lo que achacar una dificultad conductual en un adolescente es decir si los padres están separados o no si el paciente tiene un problema con los compañeros o no vamos a ver pero cuál es el origen de y dónde está la causa de y no una consecuencia o en fin siempre puedes acabar digo siempre porque es algo bastante frecuente y me dicen muchos padres no es que hemos ido a buscar ayuda al centro no sé qué al psicólogo no sé qué o al tal sitio porque el niño tenía problemas en los estudios y al final nos ha acabado achacando que los padres tenemos un problema de relación que no sé qué si es que bueno sí como todos pero en fin que tiene problemas el niño pues eso es muy habitual o achacar problemas de desmotivación qué necesidad o sea qué motivo tiene un chaval de 7 8 años para plantearle que está desmotivado es decir la falta de motivación es un sinónimo de déficit de dopamina pero claro los educadores en los colegios y los primeros que atienden a este conjunto de pacientes o de chicos en los centros sanitarios y demás deben tener estos conceptos claros porque si no en fin muchas veces llegan padres buscando ayuda o orientación no tienen respuesta adecuada y los niños acaban con un fracaso escolar o con una falta absoluta de atención por parte de los que deberían atenderle directamente porque no se han gestionado correctamente por falta de formación de disposición o por lo que quise pero no se han gestionado correctamente qué bueno qué fuerte ¿tienes casos clínicos? tengo casos tengo 2, 3, 4, 5 6, 7 ¿cuáles quieres que te cuente? pues a mí te los pongo te los pongo todos vamos a ir hablando mira lo cuento y ahora te comparto son casos clínicos en los que voy a contar los aspectos básicos es decir esto es lo que tiene el chico estos son los informes de aula y os cuento lo que significa porque creo que esto es una de las cosas más importantes tener claro cómo asociar cómo relacionar unos síntomas con unos resultados de un informe para saber interpretarlo adecuadamente y saber cómo actuar en consecuencia ¿vale? entonces vamos a poner la diapositiva para compartir la preferida ¿no? la parte de la diapositiva sí me lo paso bien aquí está basic vale vale voy a mover esto para aquí ¿dónde está? va esta barrita afuera vale chico de nueve años con dificultades de rendimiento académico y valoración clínica claramente compatible con déficit de atención cuando digo valoración clínica es que los padres dicen el niño tiene un problema enorme de concentración no se ciente no sé qué ¿vale? entonces se le realizan los cuestionarios a escala de evaluación de síntomas funcionalidad la entrevista clínica todo estándar y el estudio de aula y nos encontramos con este perfil vale vamos a ver esto por aquí ¡ay! cancelar ¿qué me dice esto? sí, vale que lo quiero evitar vale y nos encontramos con este resultado que básicamente es una gráfica general donde nos encontramos un claro predominio de omisiones totales que es este parámetro arriba de izquierda que está en un percentil 90 básicamente lo que determina es una dificultad de atención selectiva muy muy evidente ¿no? que además cuando se hace se valora la gráfica en la que se le compara el perfil en función de que haya o no distractores durante el periodo de valoración se nota como con distractores las dificultades de atención selectiva aumentan ¿vale? voy a darle un momentito para atrás y este es el perfil de actividad motora ¿no? el paciente no se ha movido apenas nada la línea azul es casi plana la segunda parte de aula va aumentando un poquito porque vamos a estar aburrida tan pesada pues se puede encontrar un poquito más nervioso pero una cosa una cosa muy poquito significativa y después vemos que cuando se valoran las dos pruebas en la prueba 1 la dificultad de atención selectiva es evidentísima mientras que en la prueba 2 no lo es ¿vale? y en la valoración de calidad del foco atencional se nota que claramente hay una dificultad en la actividad 1 y no en la actividad 2 ¿y qué podemos decir de esto? ¿qué opinas tú de esto? aunque tú ya tienes trampa porque tú esto te lo sabes de memoria pero ¿qué me dices tú de esto? pues a ver yo creo que este niño ha caído en la trampa de la regulación ¿no? de aula que al principio pues no logra seguir el ritmo de la actividad primera que es el estimulante y luego en la segunda baja muchísimo esa activación ¿no? y empieza y empieza a aburrirse ¿no? por eso también lo del movimiento que empieza a volverse inquieto tal sí pero te diría te diría yo un poquillo mira este chico tiene un déficit de atención selectiva específicamente ahí pero su velocidad de proceso o sea su tiempo de respuesta aunque es bueno pero bueno no es el mejor del mundo ¿vale? comparado es decir tiene un pico aquí y bueno que sí es un percentil 58 que no es nada del otro mundo pero está ahí ¿vale? la actividad 1 como dices tú de algo es muy activa tiene mucho engagement tal y cual es entretenida pero es difícil es muy rápida ¿vale? entonces se le pasan mucho las cosas ¿vale? es decir se le ha pasado muchas veces pulsar ¿vale? pero es que la actividad 2 es una actividad más allá de regulación o no que es muy lenta es muy tranquila es decir el paciente no es hiperactivo el paciente funciona es decir no tiene la mejor velocidad de procesamiento del mundo pero la tiene bien en cuanto en cuanto se baja la velocidad a la que tú le estás metiendo presión al chico el chico funciona procesa igual de rápido o igual de lento pero es capaz de estar más atento a la información porque la información pasa más lenta ¿vale? claramente lo que determina la diferencia esta de la calidad del foco atencional es que en la primera ha ido tan rápido que aunque procesa una velocidad adecuada el pobre no se ha enterado de la misa a la mitad yo creo que no ha pulsado ni una vez ¿vale? creo que creo no básicamente tiene que ver con la velocidad aunque aquí no sea un problema de velocidad lo que tiene el chico ¿vale? es que si tengo un problema de atención selectiva y sale una imagen y se quita y sale la siguiente no he respondido no me da tiempo no me he dado cuenta que estaba ahí ¿vale? ni siquiera he sido capaz de responder a ese estímulo ni rápido ni lento no he respondido mi atención selectiva no es como una puerta y está cerrada entonces el estímulo ha llegado pero yo no he respondido en cambio la segunda me ha dado tiempo entre un estímulo y otro a ver y responder ¿vale? bueno digamos que esto sería un caso muy evidente de dificultad de atención selectiva yo lo que he tenido como intención es traer diferentes perfiles para que podamos ver las características de cada uno de ellos y si cualquiera de los compañeros quiere hacer alguna pregunta al respecto pues pues los podemos ir viendo ¿vale? tú me dices si hay alguna pregunta al respecto de más vale estoy atento a eso caso clínico chico de 12 años de edad con vamos a poner aquí que me comí una letra problemas de actitud y de conducta ¿vale? la situación que había era realmente un rechazo a la hora del estudio y a la autoridad se realizaron las pruebas y ¿qué nos encontramos? pues un perfil en el que predominaban claramente las comisiones es decir los parámetros de impulsividad cognitiva sí estaba en un percentil 87 estaba en el límite pero era lo más significativo la atención selectiva no era la mejor del mundo percentil 60 pero evidentemente era mejor que las dificultades de control de impulso ¿diferencia con y sin distractores? pues muy similar de hecho algunas eran con lo que se llama respuesta paralógica respondían mejor cuando había distractor cosa que no es muy no es muy habitual y que hay que plantearse después veremos este aspecto de forma más específica y en la tarea 1 y la 2 pues bueno en la tarea 1 hay una mayor dificultad y es donde hay más dificultad de control de impulso en la segunda que es una actividad que hemos dicho más lenta más pausa más relajada el límite del percentil ya no estaba en el 91 que estaba en la primera sino estaba en el 80 pero que esté en 80 no significa que claramente no hubiera un predominio de dificultades de control de impulso en este paciente de manera que creo que aquí claramente bueno creo no ese diagnóstico de un TDAH de tipo hiperactivo impulsivo aunque no tuviera hiperactividad pero había ese medio de impulsividad y se puso tratamiento y el paciente mejoró considerablemente igual que el anterior aquí como ves digo podemos entrar en mucha filosofía de origen causa y demás pero lo que tenemos es como es su función cognitiva y como mejorarla y si conseguimos normalizarla y con eso resolvemos los síntomas se acabó el problema buenísimo caso 3 16 años problemas de rendimiento académico y doméstico bueno este paciente también tenía una evaluación psicopedagógica previa vale ¿qué pasa en este paciente? porque en este paciente la gráfica general muestra unas omisiones totales en percentil 28 unas comisiones en el 48 un tiempo de respuesta en el 36 una variación del tiempo de respuesta llámese de atención sostenida del percentil 48 dificultad y en que tu motora o actividad motora del percentil 1 esto se supone que no primera ¿no? ¿cómo? te parece un buen perfil así de primera ¿sí verdad? pues no pues no porque sabemos la historia del paciente ¿no? cuando ya ves la diferencia entre con y sin distractor resulta que con distractor ya la impulsividad se nos va un poco arriba y aquí en y en la parte atencional en las omisiones vemos que hay un resultado paradójico es decir el niño tiene menos fallos cuando hay distracciones ¿vale? y vamos a ver tarea 1 y tarea 2 y bueno no hay mucha diferencia sí es verdad que se equivocaba un poquito más en la actividad 2 porque parece en este caso que estaba asociado a cierto aburrimiento durante la prueba ¿qué podéis pensar? este paciente tenía un déficit de atención y algo más a ver si alguno de los compañeros de la sala nos puede dar una idea de qué piensa que puede tener este chico que tenía esto problemas de rendimiento académico y doméstico es decir no era funcional en sus actividades académicas ni en sus actividades domésticas actividades de la vida diaria vestirse pum 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 todo eso ¿quién se atreve a cinco segundos si no respondo yo directamente esto es algo esto es algo que no está previsto medir con aula que no se puede medir con aula pero que se ve cuando se hace en este tipo se hace aula y se ve este tipo de resultados en pacientes con un perfil cognitivo característico este chico tenía un déficit de atención significativo pero con unas altas capacidades intelectuales preguntan por aquí discapacidad y comentas tú que sería lo contrario una alta capacidad claro discapacidad ¿por qué vamos a tener? en principio aula está desarrollado para que con unos mínimos niveles de capacidad intelectual el paciente entienda las instrucciones y lo pueda hacer los parámetros en teoría y corremos esto si me equivoco están desarrollados para eso para que bueno es verdad que si tengo un déficit intelectual severo no va a poder hacer aula porque no se va a enterar siquiera de las instrucciones básicas pero las instrucciones están hechas para que se puedan entender con niveles cognitivos aceptables ¿cuál es la cuestión? aquí estamos comparando no hay que perder la perspectiva de que estamos comparando estamos haciendo una prueba el chico está teniendo unos resultados que se está comparando con una base de datos normalizada con un conjunto de pacientes de misma edad sexo etc pero esos pacientes tienen una característica tienen un coeficiente intelectual normal en rango medio si ponemos a alguien con altas capacidades de hacer la prueba de aula es relativamente frecuente o es probable no siempre dependiendo de qué nivel hay y demás que nos encuentremos con falsos negativos si no somos conscientes de esa situación y esta es la situación de este chico este chico ha hecho la prueba vamos a verlo aquí bien y tenemos una gráfica normal pero la realidad es que podría haberla hecho mejor lo que pasa es que aquí lo estamos comparando a él con chicos de su misma edad de su mismo sexo con un coeficiente normal cuando este chico tenía unas altas capacidades bueno en el momento de hacerle la evaluación no se sabía que las tenía pero con los datos que tenemos hubo la sospecha y se evaluó lo que pasa es que cuando tú le pones a comparar todavía uno esto de aquí actividad con distractores y sin distractores aquí ya no lo estás comparando a él con los demás lo estás comparando a él consigo mismo en dos situaciones diferentes de una situación en la que le están generando estímulos externos y otra en la que no está asociando estímulos externos mientras que está haciendo la prueba y qué sentido tiene que el paciente se equivoque menos cuando le están generando o le están llegando estímulos externos que en teoría son distracciones y para molestar la única explicación que nos permite entender eso que justifica eso es que realmente el paciente no estaba funcionando en el mejor de sus rendimientos básicamente ¿por qué? porque realmente se estaba despistando y que esas distracciones que para cualquiera que está bien concentrado es una distracción para alguien que no está concentrado perdona para alguien que está despistado estos estímulos dificultan esa distracción ¿vale? yo creo que aquí no me estoy explicando bien para alguien que está concentrado esos estímulos externos funcionan como de distracción ¿vale? me molestan cuando me estoy concentrando pero para alguien que está despistado esas distracciones la realidad es lo que lo que generan es un estímulo de atención ¿vale? es como cuando estás en clase te estás pensando en la musaraña y pasa el profe y te da un toque en la espalda ¿vale? entonces ese chico realmente estaba despistado mientras que estaba haciendo la prueba lo que pasa es que su resultado como es más listo que los demás por explicarlo de forma sencilla es bueno aunque se haya enterado poco de lo que tenía que hacer ¿vale? has rendido bien a pesar de esa dificultad de atención pero cuando lo pones a compararse a él consigo mismo con factores que le están estimulando para que no se despisten porque esos distractores de aula en estos casos funcionan como de estímulo ¿vale? al final rinde mejor ¿vale? esto es un círculo un poco vicioso porque cuando le vas a hacer un test de WIS al niño como en el WIS se mide memoria de trabajo velocidad de procesamiento te puedes encontrar con que el test de WIS no dé altas capacidades pero no porque no las tengas sino porque hay una disfunción ejecutiva también que está haciendo que ese resultado no sea el óptimo ¿vale? entonces hay que ser cuidadosos a la de evaluar estos casos porque son muy frecuentes las situaciones en las que te encuentras adolescentes en la consulta que las familias te dicen el niño va mal rinde mal te da mala conducta no sé qué y me han dicho en todo sitio que al niño no le pasa nada porque todas las pruebas son normales que es un tema de actitud y de disposición y tú le haces las pruebas le haces esto lo ves y dices pues los cojones con todo mi respeto ¿vale? ni disposición ni actitud el niño tiene un desierto de atención es bastante listo ha ido bien hasta que de repente su capacidad ejecutiva o sea su capacidad intelectual no la ha dado para compensar la disfunción ejecutiva que tiene ya llega un curso en el que se ha dado una hostia de narices y ya el niño se ha frustrado porque no entiende cómo tiene que hacer las cosas porque es que nunca ha tenido que forzarse para hacerlo de hecho yo suelo recomendar siempre que antes de tirarse corriendo a la evaluación de la inteligencia se haga primero una evaluación de la atención y se trate y una vez esté tratada ya pasas a hacer la evaluación de la inteligencia porque realmente no vas a tener una ya bien medida y te encuentras te encuentras niños con altas capacidades sin diagnosticar que es un problema pero es que te encuentras niños con diagnósticos de borderline o retraso intelectual o discapacidad intelectual leve porque tiene realmente un coeficiente normal pero un déficit de atención como la copa de un pino y eso sí que es grave porque eso se asume que no tiene solución para mí lo primero es un aula o sea un aula pero entendiendo el resultado que vas a tener aquí porque si no dices que todo es normal vale esto ya es un poquito de controversia caso que yo digo que tiene un TH inatento con un IQ leve moderado con repercusión clínica importante ¿vale? ¿por qué? porque este es el resultado de su prueba y el test en la gráfica general dice que su percentil de atención selectiva es 52 y de velocidad de procesamiento o de tiempo de respuesta 78 y en teoría ese resultado es normal pero ese perfil esa curvita de hacia abajo hacia arriba esa gráfica ese perfil es característico de un TH inatento con una sintomatología leve ¿vale? o una disfunción neuropsicológica leve pero con unas repercusiones clínicas muy significativas ese chico no rendía para nada a pesar de tener una disfunción que parecía leve ¿vale? de hecho cuando ves aquí disfunción gráfica con y sin distractores era evidente que los distractores les repercutían negativamente o sea las distracciones les afectaban mucho ¿vale? pasaba de percentiles 44 de dificultad de atención selectiva a 63 de 70 de velocidad de procesamiento al 83 de 40 de 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 variación de varianza tipo de respuesta a 71 es decir era un chico que parecía que su disfunción ejecutiva a nivel de atención era leve pero que las repercusiones de esos distractores es muy evidente y su repercusión clínica era muy importante me da igual lo que digan los percentiles puntuales la escala los límites además este paciente tiene una repercusión clínica significativa así que si eres un chico que te da tiene atento y se trató y mejoró y hay casos en los que te encuentras que estos pacientes te dicen que no tienen nada que no se deben tratar que no es un déficit de atención y tal y al final pues nos lleva a un fracaso escolar como la copa de un pino que lo tratas y mejora o sea que algo hay ahí porque evidentemente porque ojo esto es otra que eso de que el tratamiento para el TDAH mejora a todo el mundo no es así vamos a ver si tú no tienes dolor de cabeza te tomas un ibuprofeno y no te hace nada o te acaba dando una gastritis esto es como todo es decir si tú no tienes un TDAH o no tienes sintomatoria de disfunción ejecutiva y te tomas un tratamiento para el TDAH tienes unas papeletas para que te dé un efecto rebote o te dé una en fin que no se tolere muy significativo ¿no? vale bueno este es el último que voy a presentar porque este es de cuando todavía no existía el acuario entonces esto fue una madre de un paciente que tenía un TDAH chico con la gumpa de un pino y la madre también ¿no? mujer de 51 años mira la respuesta la prueba de aula bueno con un aula encima ¿no? sí tiene un TDAH bien atento a esta mujer o no pues sí como la gumpa un pino así que se diagnosticó y se trató y mejoró ¿no? qué fuerte este año bueno y digo este año este caso tiene un es un TDAH este lo traigo por ser un TDAH que además de impulsividad tiene problemas de atención sostenida y de hiperactividad pero bueno este tampoco tiene unos datos muy significativos nos hablamos sobre todo de movimiento que no lo habíamos presentado mucho la parte de hiperactividad hasta ahora todos estos movimientos este es el informe antiguo de aula pero es donde tengo más casos guardados ¿vale? y un TDAH combinado porque aquí creo que no hay duda de que los dos perfiles de atención de hiperactividad e impulsividad están presentes ¿vale? el movimiento es muy significativo ¿vale? y aquí hay un caso que llamo X que es un caso de un varón de 31 años ¿vale? que lo pongo ahí por si alguien tiene algo que decirte este es un poco trampa ¿vale? este este está hecho hace casi 11 años ¿vale? ¿por qué? porque yo tengo ahora 42 y este es mío ¿vale? lo hice con 31 este es una prueba mía ¿vale? ¿para qué está hecho? para que veáis una cosa que no sé si es una cosa que cuando sale lo nombro cuando no que yo no tengo TDAH pero tengo un NISTAMO congénito y supuestamente un NISTAMO congénito debería generar un problema de rendimiento a nivel visual en aula ¿vale? pero no es especialmente significativa la es decir no tengo una alteración específicamente significativa o especialmente significativa de la calidad del foco atencional en esta en esta gráfica ¿vale? esto es una cuña que me voy a meter aquí pero que lo hago a posta aunque sea políticamente incorrecto la patología visual habitual de los niños es decir defectos de refracción salvo que sean enormes porque el niño no vea ¿vale? o los defectos de acomodación o de convergencia no son causa de problemas de aprendizaje ¿qué significa esto? que la terapia comportamental visual optométrica y demás no tiene sentido como de adaptamiento para los problemas de aprendizaje ni para el TDAH ¿vale? me da igual lo que digan las sociedades de optometría y lo que digan los terapeutas visuales y lo siento si hay aquí algunos pero no tiene ni pies ni cabeza ni base física ni científica ni neurológica ni neuropsicológica ni nada ¿vale? el único efecto por el que pueden mejorar algo los rendimientos atencionales los chicos que hacen terapia visual es porque tienen que esforzarse para concentrarse en la terapia que tienen que hacer ¿vale? punto pelota ¿compensa eso el coste que tiene? pues que cada uno lo valore pero desde luego que no vendan la moto de que la terapia visual comportamental es un tratamiento válido para el TDAH porque no lo es y punto ¿vale? eso está confirmado por la ciencia y por la iba a decir por la iglesia por la iglesia no pero en fin dicho está y dicho queda lo ha dicho sí bueno yo la verdad que estoy encantadísimo estoy vamos me ha encantado no me esperaba que el mismo caso fuera tuyo me parece súper guay la verdad solamente tengo que agradecerte que hayas compartido esto con nosotros y bueno ya llegando al final invitar a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta es el momento mientras ya vamos dando pues por finalizado el webinar bueno ya que estoy me ha encantado ¿no? además son muy dinámicos todos los casos unos tras otros y me ha perdido mientras que la gente piensa yo voy a hacer un spoiler por aquí cualquier información que queráis en la página web elneuropediatra.es nos podéis contactar y comentarme consultarme y os invito por favor os invito que vayáis a ver nuestro canal de youtube elneuropediatra.es vamos si buscas en youtube elneuropediatra me encontrarás porque llevamos como año y medio haciendo vídeos semanales específicamente dedicados los primeros a todo lo que hemos hablado aquí desarrollo neuropediatría el retraso madurativo trastorno del neurodesarrollo y demás después 52 vídeos dedicados específicamente al TDAH una serie de vídeos también para el autismo y ahora estamos haciendo una serie de vídeos este trimestre para síndrome de Asperger y seguiremos con otros trastornos del espectro así que no os lo perdáis que llamamos por 30.000 suscriptores y tenemos que conseguir cuantos más mejor que bueno que bueno bueno nos fijan por aquí dicen que ha sido un webinar fantástico y también estoy de acuerdo con Jesús la verdad que ha sido muy chulo y Florencia nos pregunta también comparación de Aula con textos como D2 cara etcétera hay muchos artículos al respecto de hecho en el manual de Aula hay referenciales y desarrollados artículos convergentes y en la página de investigación tenemos también en la página web algunos de ellos no solamente con el D2 también hay con el EDA con el TOBA creo que también hay con Moxo con Coner tenemos un montón de artículos convergentes como hemos comentado antes si quieres nos mandas un correo costumer arroba en explora.com y te pasamos la referencia vale nos preguntan ¿solemos complementar este te aula con otras pruebas de atención a veces en la evaluación o con Aula es suficiente para vosotros con pruebas atencionales no o sea yo recojo los cuestionarios de familia unos cuestionarios que tenemos específicamente elaborados en nuestro centro para ello aparte de recoger cuestiones de calidad estándar como el SEDQ de funcionalidad como el de Waze la escala de conducta de CONER para profesores y todos los estándares comprobación de criterios diagnósticos todo eso pero a nivel de valoración atencional yo en mi valoración médica en consulta uso Aula y ya está si es verdad que mi equipo de neuropsicología no es lo mismo la valoración médica que la neuropsicología sí que incluyen esa valoración no solo Aula sino que en función de la edad incluimos Aula o Aula o Aula y en los casos que son candidatos usamos Ice Cream también para flexibilidad cognitiva capacidad de aprendizaje y demás aparte de otras herramientas tradicionales entre comillas pero mi objetivo es conseguir que hagamos el mínimo número de pruebas y las necesarias para conseguir la información imprescindible para saber qué le pasa al paciente y qué tenemos que hacer para mejorarle no tiene sentido llevarnos horas y horas haciendo un millón de pruebas que realmente nos van a dar información recurrente repetida y no o sea no lo necesitamos sabemos que es fiable que los datos son objetivos y estandarizados y lo que tenemos que ser capaces es de tener la suficiente experiencia en el manejo y en el conocimiento de la herramienta para interpretar cuando algo no nos cuadre por qué es y a qué se debe porque siempre hay una respuesta viene también un poco al hilo de lo que nos preguntaba Florencio sobre los test convergentes al final cuando hacemos los estudios convergentes con una herramienta que en su dato es el alfa de Chromeback de 0,97 que en los estudios de sensibilidad da entre el 95 y el 97% que los de especificidad también da esos porcentajes cuando haces un convergente con otras herramientas y ves que los resultados que sostienen están o sea son similares vienen en el mismo constructo si ya sabes que la garantía se convertirá mejor puedes permitirte ahorrarte los otros test y confiar en el que tiene los mejores resultados que es lo que hace Manuel y que al final pues ahorra tiempo y tiene mejores informes con los que así que en ese aspecto pues mucho mejor bueno pues Manuel vamos a dar por gestado el webinar pronto lo trabajaremos y lo subimos a YouTube y ya futuramente anunciaremos otros dos webinars vamos a bajar ahora el ritmo pero no haremos solamente otros dos que uno por escasos prácticos con el grupo INECO de Argentina y otro será una entrevista a la presidenta de la fundación a la presidenta de las asociaciones de TDAH en España que también es la presidenta de ADAEG y la asociación del País Vasco entonces bueno futuramente llegará la información de todo ello y nada quería despedirme de Manuel prefiero que visitéis su página web y el canal de YouTube el neuropediatra no hay otro es él yo soy yo así que bueno muchas gracias por participar a todos nos vemos en el siguiente un abrazo hasta luego chau